Yo quiero agradecer en primer lugar, por supuesto, al gobierno de la provincia, al gobernador Gustavo Valdés, por el acompañamiento de siempre, pescando también en nuestra fiesta, al equipo de la Municipalidad de Goya, que incansablemente trabaja para que este predio esté de la forma que está hoy, nos complicó un poquito la lluvia, pero no va a pasar más nada, y a la Comisión Municipal de Pesca, a Pedro y a todo el equipo. La verdad que se ha hecho un trabajo durante todo, pero todo el año, para poder llegar a esta noche maravillosa que estamos viviendo. Para ser cortos, nosotros nos propusimos con Pedro, cuando arrancamos y nos tocó llevar adelante esta fiesta, hacer una fiesta donde estemos todos, donde podamos disfrutar de un predio con una propuesta gastronómica, con una propuesta nocturna, con la posibilidad de que estén todos nuestros comerciantes, empresarios, emprendedores, y creo que lo fuimos logrando. La fiesta del Surubí es la vidriera que tenemos para mostrar nuestra ciudad, y nosotros fuertemente desde el Municipio de Goya, estamos trabajando para tener una ciudad turística, mostrar nuestro producto turístico. Hoy se incorpora este proyecto Isoró, que empezamos a trabajar, y que va a ser otro de los productos turísticos, no solamente de la ciudad de Goya, sino de toda la zona sur de la provincia. En ese sentido, queremos seguir trabajando, Goya se va a seguir desarrollando con el turismo, creo que ese es uno de los objetivos centrales que tenemos que trabajar juntos, y así lo vamos a hacer, trabajando en equipo, el gobierno de la provincia, el gobierno municipal, y por supuesto desde acá, todos los goyanos. Muchas gracias a todos, y que disfruten de esta fiesta nacional del Surubí, el mundial de pesca. Muchas gracias.